El Internet y su euforia son resultado de que se ha perdido el control sobre lo escrito. Es decir, el Internet y su explícito que solamente leemos y consumimos lo que algunos dicen que debemos leer y consumir. En ese sentido, pues el aumento en la cantidad de contenidos en lenguas indígenas y de otro tipo, pues responden al desmantelamiento de la publicación de contenidos en círculos tradicionales. Y eso ya en sí mismo es un éxito. Es una cosa formidable de observar y de participar. Efectivamente hay una efervescencia de artistas y creadores de contenidos de origen indígena que, aunque suene simple, después de siglos de integración, se ha dado el permiso de creer, de no creer que la escritura y la creación de contenidos es un conocimiento difícil y que debe pasar por ciertas etapas. Es decir, se han dado permiso de hablar, de hacer uso de las herramientas que se ofrecen en el Internet para crear sus propios contenidos. Muchos jóvenes artistas ya están ejerciendo y ensayando cómo suena y cómo se ve su voz en los medios digitales. Se observa, no en todos los casos, quiero mencionar, hay casos muy, muy exitosos que han avanzado, que llevan mucho tiempo, pero se observa también trabajos precarios o intuitivos, pero que ahí están y que tenemos que aprovechar que están surgiendo para pensar en más formas de creación y circulación. Otra de las cosas que quisiera señalar sobre los contenidos que se crean en torno a la revitalización de las lenguas indígenas en Internet es que poseen una gran carga de originalidad. Originalidad me refiero a lo que radica en lo que nosotros pensamos que hay que decir de algún tema. La originalidad no es hacer o abordar algo que no se ha hecho. Más bien es decir lo que nosotros pensamos sobre algo. Y eso es algo que los activistas digitales en lengua indígena dominan, pues poseen una perspectiva que no ha sido abordada con anterioridad. Pero sí es necesario, considero, pasar de la intuición y las buenas intenciones a hacer procesos de investigación que contemplen distintas dimensiones, la política, la comunicativa, la artística, la social y la económica, ¿para qué? Para poder asegurar que estas propuestas sean sustentables, que tengan alcances, que sean a largo plazo. En el caso de los artistas digitales, pues me gustaría decir, basado en mi experiencia, pues que es importante que definan una propuesta estética para que tengan incidencias con discursos sociales que transformen, que agreguen, que aporten, que generen lecturas, discursos y empatía. Los artistas o los jóvenes adultos, las personas de origen indígena que están haciendo contenidos para las redes sociales son narradores visuales que ya traen un bagaje cultural y una biblioteca de información de su propia cultura para construir narraciones. Y yo creo que en ese sentido solamente es necesaria una capacitación para llegar a otros puntos que son considero necesarios, como llevar a la reflexión sobre las muchas formas que tiene una idea para llegar a un público. Es decir, no centrarnos a una sola. Ahora tenemos que la capacitación les va a ofrecer herramientas de apoyo para que sus ideas se lean lo más transparente posible y a tener planes de desarrollo, crecimiento y vigilancia, porque también hay que vigilar los derechos de autor, las licencias de distribución y muchos otros temas que no se han tratado y que tienen que ver con esa alfabetización digital, mediática y de producción de contenidos gráficos. Gracias por ver el video.